Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. 2HNDTC Capacidad de la memoria 128 MB Capacidad de la memoria flash Instalada 16 Modificador desconocido Número de productos Una pantalla a color no voltaje 30 voltios Pilas baterías incluidas No pilas Baterías necesarias No tipo de conexión inalámbrica 802.11 N, 802.11 V, 802.11 gramos Número de puertos 5 Número de puertos USB Un enfoque automático no incluye batería recargable no programable no peso del producto 390 gramos Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web Comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías